Con estas capacidades operativas que se lograrán con la adquisición de estas aeronaves, se establecen proyecciones estratégicas de Mexicana, que permitirán fortalecer la conectividad nacional y expansión a 11 destinos internacionales. Entre estos destacan Chicago, Nueva York, La Habana y Bogotá, entre otros. Además, permitirá transportar a más de tres millones de pasajeros al año. Con esto, se contribuye al desarrollo nacional y a generar más de mil 500 empleos directos y cuatro mil 500 indirectos en el sector aeronáutico de nuestro país. Como parte de esta proyección estratégica, se está considerando también el empleo de bases secundarias en Tijuana y Tulum, para ampliar el radio de operación de Mexicana y alcanzar destinos como Montreal, Ottawa, Vancouver y Portland. Además, Punta Cana, Caracas y Lima, Perú. Con información de Literal México.